Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Black Desert. En este vídeo os vengo a traer información sobre cuáles serían las mejores armas secundarias para poder grindear, para poder hacer PvE dependiendo de la situación, dependiendo de las zonas, etc. Así que espero que hasta el final dadle un pedazo de like a este vídeo y dejadme un comentario sobre qué opináis. Lo primero que tenéis que hacer es iros a vuestro inventario, a vuestra zona de equipamiento, le dais aquí a mises estadísticas y lo que tenéis que mirar es esto, vuestro AP que sale aquí arriba y a esto le tenéis que sumar el daño PvE que sale aquí. Esto preferiblemente lo tenéis que hacer con todos los buffos con los que soléis usar para grindear, ya sea la rotación de elixires o con los elixires básicos, como puede ser perfume o el frenesí, etc. Aunque generalmente voy a recomendar otra cosa para que lo miréis mucho más fácil y que de hecho es donde vamos ahora. Nos tenemos que venir a esta página, Garmot, y aquí le damos a planificación de equipo, lo tenéis que poner en español, vuestra región, etc. Y aquí tengo yo mi equipamiento con el sabio y aquí podéis poner vosotros lo que queráis. Bueno, tenéis que crear una clase, poner el equipamiento que vosotros uséis, tenéis que poner los diarios, los cristales, los addons que normalmente uséis, los consumibles, etc. Y aquí en información de personaje, igual, tenéis que poner el nivel, la clase y todo. Así que bueno, miradlo bien, miradlo tranquilamente, ¿vale? Para que de esta manera pues tengáis unas mejores estadísticas para poder explicar lo que voy a explicar en este vídeo. Una vez que lo tengáis todo puesto, nos tenemos que ir a la zona de monstruos o zona de AP, el capeo. Bien, aquí tenéis que poner el daño extra a monstruos que tienen vuestros addons. Yo por ejemplo con el sabio tengo uno que es más 30, que es el que normalmente se suele poner en todas las clases, pero bueno, dependiendo como digo la clase, lo podéis poner más 30, más 20, el que uséis, ¿vale? Habitualmente. Pues bien, aquí salen las zonas de grindeo y generalmente esta guía sirve para las zonas de serendia, es donde más se nota, porque de ahí para abajo la verdad que es un poco, bueno, un poco mele. Pero bueno, para que lo entendáis. Yo ahora mismo, según las estadísticas, según los elixires, ¿vale? Que podéis cambiarlo aquí como digo, etc. Según todo esto, yo tengo 845 de daño a monstruos. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo, si nos vamos a la zona de orcos, una zona muy transitada, tiene un límite de mínimo 695, máximo 856, ¿vale? Yo estoy a 11 puntos de llegar a ese límite. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como estoy a 11 puntos, ¿vale? Yo sigo aplicando pues este daño, ¿vale? Máximo de daño, el 100% de daño a esta zona. ¿Qué pasaría si yo me paso? Como por ejemplo en el hábitat de los nagas. Como veis, estoy a más 42 puntos de daño a monstruos. Pues lo que hace el juego es que, aunque sigas subiendo tu daño a monstruos, es decir, aunque te pongas aquí las 3 Blackstar y sigas subiendo tu daño a monstruos, no se va a aplicar. Solamente se va a aplicar un 5% de ese daño. O sea, te da igual tener 804 puntos de daño en esta zona que 1500. Me lo he inventado, que no se puede llegar. Bueno, lo desconozco, pero es absurdo, no tiene sentido. Por tanto, ahí está el debate de, ¿interesa ir con las 3 Blackstar? Bueno, pues depende la zona donde vayas. Porque si con, por ejemplo, una Kazarka, una Dandelion o una Kutum ya superas el capeo de daño a monstruos, solamente se aplica un 5% de ese daño cuando superas ese cap, que sería 803 en este caso, o 856 en el caso de Orcos. ¿Vale? Y aquí entraría una estadística secundaria que os voy a enseñar ahora, pero espero que lo hayáis entendido. Después llegamos a otras zonas, como puede ser Finistela, ¿vale? Que aquí es muy diferente. Aquí se aplica 70% del daño cuando pasamos de 470 de daño a monstruos. Yo, como veis, estoy por encima por 300 puntos. Así que en esta ocasión, da igual lo que te pongas, esta zona, la verdad que aunque esté capada lo vas a matar súper fácil. ¿Se puede matar un poco ligeramente más fácil? Sí, quizá un 1% más rápido, o incluso mejor menos del 1%. Pero bueno, ahora lo veremos. Pero en esas zonas, como veis, que son zonas bastante fáciles de grindear, pues realmente como que casi me interesa buscarse otra rotación de armas. Pero esto sobre todo aplica, como digo, a las zonas de Elvia, de Serendia, o incluso a mejor a tumba de... al laberinto de Murugak, o a Jade, que también tienen un 30%, o zonas así, ¿vale? Por eso tenéis que mirar esta tabla para que os quede todo bien claro. Y otras estadísticas muy importantes sería la calculadora de porcentaje de aciertos, ¿vale? Generalmente, bueno, teniendo buenos add-ons que os den precisión, que teniendo habilidades que todas las clases tienen habilidades que dan, algunas más, otras menos, pero en mi caso tiene un 9% de puntería de habilidades, o incluso si ponéis add-on de reducción de evasión, pues bueno, generalmente, vais a superar todas las estadísticas de precisión en toda la zona, excepto en Olum, quizás, o en lo que sería la cripta, en lo que sería utilita, ¿vale? Pero generalmente no es muy difícil. De todas maneras, si no os queréis liar con esto, yo os recomiendo que en el mismo juego le deis aquí a ajustes, le doyis ajustes nuevamente, mostrar o ocultar, y aquí activéis la casilla de miss. Si sale en blanco quiere decir que tú has fallado el ataque, el golpe. Si sale en rojo es que el enemigo ha fallado el golpe hacia ti. Así que mientras menos misses veas en las zonas donde estás grindeando, muchísimo mejor, porque quiere decir que estás aplicando más porcentaje de acierto, o de daño en este caso, a los enemigos. Esto no siempre es así, porque muchas veces te interesa fallar un golpe, pero aplicar más daño. Pero bueno, esto sobre todo se aplica si tú lanzas una habilidad que tiene 9 golpes y salen 7-8 misses. Pero si sale uno no pasa nada, pero si salen muchos, pues ten en cuenta que necesitas cambiar cristales, necesitas cambiar un poco tu equipamiento o simplemente cambiar de zona, porque esa zona es bastante difícil para tu clase. Pero bueno, vamos ahora a lo que nos interesa más en esta ocasión. Nos venimos a la zona de PvE Damage, ¿vale? Y aquí podemos ver nuestro equipamiento, pues, de obligado. Lo que tenemos que hacer es cambiar la zona de la derecha, ¿vale? En esta ocasión, este es mi equipamiento y aquí voy a cambiar un arma, que es la que actualmente, pues, mucha gente está recomendando que sería el arma de Neser. Este arma se consigue hablando con el NPC Neser, que está en Valencia, ¿vale? Que sería, pues, el líder de esta zona, donde por 50 puntos de contribución la puedes alquilar. Se puede hacer con cada personaje, pero son 50 puntos de contribución, tenedlo en cuenta. Pero bueno, es muy accesible y muy fácil. Lo que pasa es que para poder acceder a ese intercambio necesitas haberte pasado las misiones de Valencia, las misiones principales, ¿vale? Si lo has completado ya puedes equiparte o ya puedes cambiar ese arma. Pues bien, como veis, con el mismo equipamiento solamente cambiando este arma, si nos fijamos, aquí salen las zonas de grindeo. Si salen verde, quiere decir que es mejor, en mi caso, particular, llevar un Neser que un Akutum a nivel 15. Las zonas que están en rojo no me interesa. ¿Por qué? Porque, como he explicado antes, no supero el capeo de esa zona. Como he explicado antes, en Orko me quedo a 11 puntos. Entonces, es más importante tener el daño a monstruos en esta zona que tener el daño adicional de la Neser. Dirás, ¿pero por qué es especial a Neser? Porque la Neser, ¿vale? Si tú te equipas y superas el capeo, ¿vale? De daño en esa zona en concreto, te interesa usar Neser porque tiene un efecto este arma que te da, en esta ocasión, lo más importante, daño crítico más 10%. Aparte, te da daño extra a monstruos más 50%, pero sobre todo, donde más se nota es el crítico. ¿Por qué? Porque si tú estás en una zona donde superas el capeo de daño en esa zona, como puede ser Saunil en este caso, ¿vale? Que tengo un 3,6% más de daño, es porque con mi equipamiento antiguo ya superaba el capeo. Ya tenía más porcentaje de daño a monstruos. Pero si además me equipo la Neser, sigo superando ese límite de daño a monstruos y encima le aplico el daño crítico más 10%, es más importante el daño crítico que no seguir subiendo AP como loco porque no se va a aplicar más daño. Se va a aplicar más daño, le vas a hacer más daño al enemigo con el 10% de crítico de la Neser que no con una Kutum, siguiendo subiendo de Capra, siguiendo subiendo o encantando Blackstar para hacer más daño a monstruos. La verdad que eso no interesa para nada porque vas a llegar al capeo, vas a seguir subiendo pensando que vas a tener mejor equipamiento y no es así. Así que en esta ocasión, ¿vale? Como veis en este ejemplo es mucho mejor, en mi caso, llevar una Neser que no una Kutum a nivel 15 por el tema de los capeos. Todas las zonas verdes que me salen son mucho mejor llevar la Neser. Después hay otra zona como puede ser Exe y demás que no superó el cap y como veis sale siempre nuevamente en rojo. Entre otras estadísticas puede ser también de precisión y demás. En este ejemplo, como veis, me he puesto las tres Blackstar Astro Oscuro en pen y aquí he hecho lo mismo pero cambiando por la Neser, la secundaria. Y como veis, en estos capeos, prácticamente en todas las zonas te interesa más usar el arma Neser por ese 10% más. Así que podéis ir aplicando vosotros mismos y ver qué os interesa. Así que bajo esta situación, básicamente os interesa, en la mayoría de las zonas, sobre todo, como digo, en el Vía de Calfium y Serendia, usar la Neser como arma secundaria. Pero no queda ahí la cosa. Vais a ver ahora que hay otro arma también muy, pero que muy interesante. Luego hay otro arma también muy, muy interesante, aunque creo que aquí ya depende mucho de, sobre todo, la clase, cómo te muevas, dónde grindes y demás. Pero hay que tenerla muy en cuenta, que es un arma verde. Nos venimos al mercado central, le damos armas secundarias y buscamos el arma secundaria de nuestra clase. En esta ocasión yo voy a buscar el Talisman, que es lo que usa el Sabio, y buscamos un arma que tenga de AP 6. Toda la secundaria, nada más que hay una que tiene más 6 de AP. Esa es la que tenemos que buscar para ponerla en nuestra estadística de Garmot. En esta ocasión tengo nuevamente el equipo de la Blackstar y aquí tengo ese arma, la Suprema, que eso se cambia cuando tú compres el arma o tú la encantes como tú quieras. Le dais a la opción de refuerzo y en mejora y tenéis que aplicarle esto. Con esta piedra, que hay un montón en venta, se la podéis aplicar a ese arma. Le metéis capra, se la subís a nivel pen, la transformáis de grado verde a grado supremo, que sería grado amarillo, y ya la podéis transformar, por si lo queréis hacer. Y aquí veis la diferencia de estadística. Lo que pasa es que aquí hay que cambiar un parámetro, que sería este. ¿Por qué? Porque este arma es especial porque tiene daño adicional, ataques especiales más un 10%. O sea que, por ejemplo, eso se aplica a daño por la espalda. Por tanto, si tú estás jugando en una zona donde el 50% de los golpes que das es por la espalda, imagínate una Sai, imagínate en Giffin, ¿vale? O en zonas donde los enemigos son un poco torpes y es muy fácil encontrarle la espalda, con este arma es literalmente Dios. O sea, es una auténtica locura. Sería mucho mejor que la Neser y mucho mejor que una Blackstar. Así que si tienes este arma así equipada, por ejemplo, como veis, según las estadísticas que yo tengo, 50% del daño por la espalda, como veis, mirad los números que salen por aquí. En colillas de Quint salen menos 4%, pero porque según el equipamiento que tengo aplicado, pues no llego al capeo de daño contra monstruos. Pero si tenéis un equipo mucho mejor, pues en Quint, por ejemplo, que básicamente le dais siempre por la espalda, seguramente lo apliquéis. Lo que pasa es que aquí también aplica un poco la precisión, etc. Pero os aseguro de que sería mucho mejor con otro tipo de configuración. Y como veis, básicamente en todos lados aparecen verdes. Eso quiere decir que este arma es Dios en práctica. Prácticamente cualquier lugar para matarlo más rápido. Así que si estás grindeando en Giffin, zonas subterráneas, posiblemente te interese cambiar tu Blackstar o tu Neser o la que lleves por una de estas, en este caso se llama Talisman de Hubre, buscarlo vuestra clase por una Suprema. Así que teneros muy en cuenta. Y luego, igualmente, pero haciéndolo con una Neser a la derecha y la de Cubre a la izquierda, como veis, si aplico el 50% del daño que es por la espalda, pues me sigue dando que las estadísticas son muy superiores con el arma verde en Pain, ¿vale? Con sus capras y todo, básicamente. Pero claro, siendo realistas, no en todas las zonas vas a atacar siempre por la espalda. Esto en el caso de que tú, por ejemplo, vayas en una zona que te cueste matar y tú veas de que los enemigos no mueren fácil. Así que si tú vas con un arma de estas y siempre le buscas bien las espaldas, depende de la clase que tengas, seguramente te interese mucho más llevar este arma que una Neser o una Blackstar, ¿vale? Pero como digo, hay zonas, como puede ser a mejores norcos, que no a todos los enemigos y no siempre ataca por la espalda, de mucho menos cuando tienes un arma, ¿vale? Que te aplica, como ya sabéis, que los matas, que parecen mantequilla, pues sinceramente tampoco te molestes mucho en cambiar ese arma. Pero si eres full PvE, te encanta el PvE y es lo único que haces en el juego, sinceramente, lo más importante es que llegues al capeo de daño a monstruos, ¿vale? Te da igual que sean Blackstar, te da igual que sea Dandelion, que sea Kazarkad, que sean las tres Blackstar, lo que sea. Pero sí que es verdad que la secundaria actualmente, ¿vale? Sí o sí tienes que llevar un Neser y una secundaria verde para, dependiendo de la zona donde grinde es, pues te interesa más una u otra. Que estás, como he dicho, en una zona como puede ser Giffin o Giffin en grupo, a lo mejor Mirumog, a lo mejor Nexe, quizás, pues a lo mejor te interesa más tener el arma verde a nivel 20 de Capras en nivel Pen. Que a lo mejor estás en una zona como puede ser Orcos, Miralli y alguna zona así, a lo mejor en Elvia de Cafio incluso, a lo mejor quizás Exe también, depende de la clase, cómo te mueves y demás, pues quizás te interese más la Neser. Así que espero que más o menos se haya entendido el concepto, ¿vale? De donde quiero yo llegar con este vídeo. Y de esta manera, pues, si estáis en zona que os cueste un poco más grindear, pues ya sabéis, ¿vale? También puede ser motivo de que tengáis mal puestos los cristales, tengáis mal puestos las reliquias, ¿vale? Los artefactos, etc. Pueden ser también otros factores, dependiendo de lo que vosotros pongáis aquí. Así que poned aquí vuestro equipamiento, mirar cómo os salen las estadísticas y vosotros decidir. Esta la podéis comprar en el mercado, es fácil de encantar también, no es muy complicado y es muy accesible. Esta no tienes que encantar absolutamente nada, te pasan las misiones de Valencia, le das 50 de contribución y te la equipas fuera. Así que vosotros decidís y espero que pongáis algo en los comentarios que os intentaré leer a todos y llegar a una fácil conclusión. Así que leer todos los comentarios que seguramente haya alguien que explique alguna cosita adicional o lo que sea y de esta manera, pues, todos salimos de dudas y mucho mejor para todos. Así que, gracias por vuestro like y nos vemos, gente. Chao. Chao.